Te voy a contar lo que es parte de mi vida hasta el día de hoy Porque lo que viene capaz que está mejor Bueno, yo me crié en un hogar con mucha violencia Fui, digamos, uno de los escapes de mi familia también Digamos que recibí mucha violencia desde chico Desde un abuso cuando era chico Hasta que realmente, bueno, cuando empecé a crecer Conocí las drogas a los 14 años Quizás eso es algo que me llevó por un camino El cual hoy por hoy no me gustó pasarlo Pero si bien era el escape para lo que yo sentía Esa herida en el alma que tenía Con mi viejo teníamos una relación Que es mi padrastro Teníamos una relación, digamos, que buena Dentro de la toxicidad de la relación Mi viejo era integrante de la hinchada independiente Donde empecé a ir con él Por una cuestión de que me gustaba Me gustaba lo que hacían Y cuando me di cuenta Y de dónde estaba parado Era como que la violencia me pasó por encima Y bueno, mi viejo terminó siendo jefe de la hinchada independiente Y de ahí en más Digamos que empezamos a tener exceso de todo Esto me llevó a más violencia Violencia no solamente con la gente Sino conmigo mismo Y esto fue muy determinante para mi adolescencia Y mi juventud después Robos, hurtos y demás Que fueron cayendo cada vez más dentro de la violencia Bueno, llegó un momento que en el año 92 Casi fines del 91 Conozco una persona Que es actualmente mi esposa Marcela Bueno, si bien ella Tenía algo especial Porque Ella me había contado Que iba a una iglesia Y que en ese entonces No participaba No iba a la iglesia Nada Pero que ella iba Y un día la vinieron a visitar La gente Los chicos de la iglesia Y me invitaron a jugar a pelota Y a alguien más Como que me empecé a acercar Yo quería ir Más que nada para jugar a la pelota Y demás Pero Este Era como que Empezaba algo nuevo Pero yo no había cerrado una etapa Que era La etapa de la violencia Y de las drogas Cuando Cuando realmente Bueno Me caso Empieza la violencia En mi casa Y ya la violencia Que yo ejercía En la calle Este Ya se había trasladado A casa Y Esas son cosas Que Nos han marcado Como Como familia Pero Dios tenía un propósito En cada una de nuestras vidas Llegó En la vida de Joel Una gran bendición Este Un embarazo complicado De Marcela Este Fallecimiento De uno de los bebés Joel quedó Internado Un tiempo Porque era muy prematuro Él nació con un kilo dos cincuenta Y yo voy a pesar a un kilo Este Y así todo Salió adelante Hoy Me gozo en verlo Este Pero fue un proceso El hecho Después de que nació él De que yo empecé Otra vez En las drogas Empecé otra vez A alejarme De De todo lo que me hacía bien ¿No? Eh Quería empezar a volver A ir a la cancha Este Me daba lo mismo Me daba lo mismo todo Este Bueno Y con el correr de los años Este Ya la violencia era Desde el desayuno Hasta la cena en casa Y Y si bien yo sé que Dios tiene un propósito Para mi vida Creo que Hoy por hoy Este Hoy disfruto Lo que estoy viviendo Hubo una transformación Hubo Un click En mi vida Por un día Estuve separado Y Ese mismo día Hice la mudanza A Marcela Que La llevé a la casa De De los padres Y yo me quedé En el departamento Solo Y solamente había Un elástico de cama Y no había nada Y Esa noche La única mano Que encontré Fue la de Dios Que Me dijo Yo te quiero transformar Y Y empezó así El proceso Pensó así Una vida nueva Este Volví Hablamos con Marcela Le dije Necesito una mano Este Estoy enfermo Y Marcela Me Me decía Este ¿Cómo Puedes estar enfermo Si estás de salud Bárbaro? Es una enfermedad De la mente De no saber decidir De que otros decidieron Por mí Y eso me llevó A las drogas Y Y demás Cuando empiezo Tratamiento Un año y medio Hice tratamiento Conseguí un trabajo Estable En la municipalidad De Llanera Y Y hay más Un proceso De cambio Y Parecía que Todos los días La violencia Quería golpear En la puerta De mi casa Y quería entrar Y yo decía No vas a entrar Y En mi trabajo Una vez vino Un compañero Donde me pegó Una cachetada Y ese día Fue Clave Para mí Me dio Delante De 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 mucha gente ¿No? Me hizo pasar Mucha vergüenza Pero Tuve esos Tres segundos Que cerré Los ojos Y Tenía Lo que iba a ser Yo Y lo que Dios Quería hacer en mí Y fue clave El Señor Me ató las manos Y Yo sentí que El Señor Me dio las manos Para bendecir Y Y Y además Nunca más Le levanté la mano A nadie Porque El Señor No logró Y Lo cuento Con Con mucha emoción Porque Mis manos Son para bendecir Empezó Ese Ese gran cambio Que Dios Quería Hacer en mí Este Y me sentía Eh Lleno Con lo que Dios Estaba haciendo en mí Y Pero Hay algo más Dios me dio Amor Me dio amor Para mi familia Y me dio amor Para otros Empecé a A Ayudar gente Que tiene La problemática Y el flagelo De la droga Este Pero no solamente Pero no solamente A las personas Afectadas Sino también A las no afectadas Por los Ectupefacientes A las familias Y Hoy por hoy Disfruto lo que hago Dios me ha dado Dios me ha dado La posibilidad De poder ministrar Con gente Con la problemática De la droga Eh Serán Como 25 muchachos Que necesitan Una mano Yo sé que Dios Lo puede hacer Y bueno Este A todo esto Vienen Problemas en el trabajo Problemas Eh De poder mostrar a Cristo ¿No? Problemas de corrupción En el trabajo Hacen de que De que yo por un tiempo No pueda No pueda trabajar Eh Una lucha de casi Casi ocho meses De De ser transparente O Este Meterme dentro De la corrupción Y Yo he decidido Por ser transparente Y Eso me trajo Muchos problemas Pero yo sé que La victoria Estaba pronto Estaba llegando Que Volví a A la oficina De personal Para ver que me Que podía hacer Porque No me dejaban Trabajar No me dejaban Entrar En la oficina Donde trabajaba Que Este Por decidir No Estar en la corrupción Y Y bueno Me dijeron Tenemos una posibilidad Este Y me mandaron A ver Una persona Que Trabaja en una asociación civil Este Para ayudar Para ver Que podía hacer Donde Donde Mi familia Mi familia Y yo le doy Gracias a Dios Por eso Porque Desde Que yo estuve En el vientre Me llamó Por mi nombre Y Hoy soy libre De la droga De la violencia Y A eso A eso le doy Gracias a Dios Le doy gracias Por La maravillosa esposa Que tengo Por mi hijo Verlo Ministrar Este Y por El regalo De Dios De tener una hija Este Son cosas Maravillosas Que hace el Señor Solamente Él lo puede hacer Y estoy Una vez más En las manos de Él Para seguir siendo Transformada SUBTITULO